Que mi lado tiene que trasmar para que me ames Que estrella recién va a decair para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niña una vez más Me sigo preguntando Porque te sigo amando y dejaste sangre alido Mis heridas no puedo combate Me da joyas y dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis cámaras en el viento Necesitán de tus besos Recompáñame en el viaje Que volar solo yo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Por tenerte a caminado No me canso de buscarte No me importa de arrepentarte La final de esta aventura No me importa de arrepentarte Me inventaba mi princesa en un cuadro imaginado Me cantaba en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo en afratado Yo sé que no con vano No me dejaba de inventarlo No me importa de arrepentarte No me importa de arrepentarte No me importa de arrepentarte Lo sé que yo no puedo Musiendo en la tristeza Por no haber cambiado este destino No puedo colmarte Ni de joyas y dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis heridas en el viento Necesitán de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar solo yo no puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!